Este último fin de semana, Alex Salazar Vidal llegó a su vehículo hasta la cochera de la Asociación Virgen de las Mercedes en Los Olivos. Ingresó dejándolo estacionado en el interior. La encargada le dijo que cambiara de sitio para evitar problemas con otros clientes. Situación que según Lourdes Tevez provocó que se molestara hasta el punto de insultarla y agredirla. Y yo le dije, no, ahí tienes un espacio y ahí, cuádralo. No, 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 acá lo voy a dejar, dijo. Y insistí, insistí y el señor se bajó y se me puso así, dijo, ¿tú quién eres, herrana? Y así habla el señor. Según la afectada fueron los vecinos quienes la ayudaron a escapar del lugar. Lourdes Tevez señala que en dos oportunidades fue agredida verbalmente por la misma persona. Esta vez la golpeó en diferentes partes de su cuerpo, dejándola con dolores de cabeza. Otra cabeza sometió. Dos cabezazos te dio. El segundo fue que te abrió la herida. Sí, posiblemente. Me metió un puñete. Me llegó para acá. Y en ese momento me quiso agarrar el cuello. Y ahí vinieron los vecinos y le agarraron. Lourdes Tevez y su esposo están encargados de la vigilancia de la mencionada cochera. Llevan cerca de 10 años y cuentan con el apoyo de los moradores de la zona. Por falta de dinero no acudió a un hospital, solo a una farmacia donde le recetaron cremas para los moretones. Los vecinos de la Asociación Virgen de las Mercedes están indignados con la situación. Por temor evitan declarar frente a cámaras. Otros se arriesgan a hacerlo. Nos trasladamos hasta la vivienda de Alex Salazar Vidal, ubicada a una cuadra de la cochera. Su esposa nos atendió. La denuncia está en la comisaría de Sol de Oro. Lourdes solicitará garantías en la gobernación, pues ella teme por su vida y la de su familia.